Agradecer es la respuesta que tiene la ciudadanía del interés con el Jarama. Se hizo una aprobación en pleno y se ha hecho la devolución a la Comunidad de Madrid. Y una vez que nos conteste, se iniciará ya un proceso más rápido, porque ya dependerá de nosotros. A partir de ahí, en el momento que puedan hacerse las inscripciones, informaremos a toda la ciudadanía con bandos, con medios de comunicación. Ningún ciudadano se va a quedar sin estar informado de que empieza el proceso de inscripción. Pero de momento no hay abierto ningún proceso de inscripción.